Ando solo, ando cansado por la vía del amor Miles de estaciones he pasado, en ninguna estabas tú Triste sigo caminando, en el horizonte puedo ver Crises nubes asombrando, el camino que he de recorrer Mientras sirvo una canción, empiezo a recordar Aquella noche en el faro En la arena de la plaza yo dibujo un corazón Meto en el centro mi nombre, al lado una interrogación En la arena de la playa, escucho el canto del mar Me sumerjo en sus aguas, para ver si estás tú La aproximación me hizo temblar Echarme atrás, volver a la orilla Volver a caminar Muchos días han yo vivido y no quiero mojarme de más Por fin llega mi ritmo No lo puedo perder, mientras sigo una canción Empiezo a recordar aquella noche en el faro En la arena de la plaza yo dibujo un corazón Meto en el centro mi nombre, al lado una interrogación En la arena de la plaza yo dibujo un corazón Escucho el canto del mar, me sumerjo en sus aguas Para ver si estás tú Para ver si estás tú Para ver si estás tú En la arena de la plaza yo dibujo un corazón En la arena de la plaza yo dibujo un corazón En la arena de la plaza yo dibujo un corazón del mar, me sumerso en sus aguas, para ver si estás tú, para ver si estás tú. Gracias por ver el video.